¿Tienes pareja? Sí, pero vive en otra nación En mi imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me tomo un vino a las 5 de la mañana ¿Por qué? Me gusta tempranillo ¿Tienes pareja? Sí, pero vive en otra nación En mi imaginación Lo siento por el chiste Doctor, quiero que me osculte Rápido al armario Dicen que murió Porque le atacaron las fotografías Y eso Se le revelaron ¿Usted alguna vez fue a un laberinto? No No sabes lo que te pierdes El 1 y el 2 llamaron a la puerta Y que preguntaron ¿Star Trek? Se cayó lentamente en el gallinero Y eso Y va pisando huevos Ese pescado es un liberador de gorilas ¿Qué es? Un salmonete Me descimbrélo Siempre doy el pésame Al mismo actor ¿A quién? A Johnny Depp ¿Cuáles son las vacas más alegres? Las vacaciones ¿Qué hace una estaca en el baño? Se está cagando ¿Cómo te llamas? Hanna Uy, qué bonito ¿A qué gi... Dice Hanna Porque tenía frenillo La japuta ¿Cuántas personas cabreó una ballena? Ninguna Porque va Llena A la impresora Le ha dado un ataque Y eso Por una fuerte impresión Oh Oh Papá ¿Tú crees que soy muy peludo? María El perro habla ¿Qué le dice un queso a otro? ¿Qué? No te rayes ¿Sabes de qué murió Jack Sparrow? ¿De qué? De un disparo ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza Engañé a ese ave para pagar la comida Y eso Pagó el pato ¿Cuántos años tiene tu novia? 41 ¿Podría ser tu madre? Sí Pero es la tuya Me descojono Doctor ¿Tengo problemas de memoria? Que sí Te vienes a una orgía ¿Y cuántos seremos Con tu mujer tres? Mi vecino es músico Y que toca Los huevos Me dijo que le hiciera al albarán ¿Y qué hiciste? Y tú Y tú Y tú Me ha llamado el oftalmólogo Y eso El deber me llama Tu amiga La del otro día Me dijo Que si la acompañaba al hall Y que la dijiste Que no Que estaba bien A la jombra Que un pato le tiene envidia A una silla ¿Por qué? Porque tiene cuatro patas Me dijo mi suegra Que está fea y gorda Que qué tiene Razón ¿Qué es lo más caro De Halloween? Las más caras ¿Sabéis cuál es la comida favorita de Thor? Y no me digáis la torrija La tortilla La escoba es un objeto muy feliz ¿Por qué? Porque va riendo Ayer metí un libro Guinness en la licuadora Y Batito de los récords Thor ha lanzado un arma química ¿Cuál? El torpedo ¿Sabéis dónde veranea Thor? ¿En Torrevieja? No En Torremolinos Estoy malito No puedo dormir sin mis velas Y eso Porque me desvelo Mis zombies son muy mayores Sí Son viejitos ¿Sabes cuál de esos tres videntes es mi amigo? No, ¿cuál? El del medium ¿Sabéis de qué se murieron esos ositos? ¿No lo sabéis? Pues yo os lo digo De Toos Si queréis que hagamos vuestros chistes Dejadnoslos en comentarios ¿Verdad Saturnino y Alienolo? Y en los próximos vídeos los ponemos Pues bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo de los marcianos De los aliens Contando chistes Estoy aquí con la persona que hace muchos de los doblajes de chistes marcianos que habéis visto Que se acaba de abrir un canal en YouTube Así que le podéis seguir Está en la descripción Ya sabéis como siempre Y subir ahí todos los vídeos de marcianos Un día antes que en las demás redes sociales Así que os interesa seguirme Vamos Pasarlo bien Con los marcianos Así que podéis poner en los comentarios del vídeo Chistes para que doblemos O para que doble él O para que doble yo Para que doblemos los dos Y saldéis en los próximos episodios de marcianos ¿Vale chicos? Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Venga Hasta luego Chao